Hola, soy el padre Giuseppe Calvano, misionero en Turín, Italia. Hoy es viernes 29 de julio de 2022. Evangelio según San Juan. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, créeme, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Marta. Marta era la hermana de Lázaro y María. Los tres vivían en Betania, un pequeño pueblo a tres kilómetros de Jerusalén, y eran muy amigos con Jesús, hasta el punto de que Jesús, a menudo, se detenía en su casa. Principalmente ella es conocida por dos razones. La primera, porque es ella quien, volviéndose hacia el Maestro, le pide que su hermana la ayude a servirlo, mientras María estaba a los pies de Jesús, quien lo escuchó, y Jesús le dice las famosas palabras, Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas, pero solo se necesita una cosa. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Segunda razón, cuando Lázaro muera, será ella quien irá a Jesús, que estaba en camino hacia Betania, para realizar el grandioso milagro de la resurrección de Lázaro, y profesara su fe en Cristo, como el Verbo Encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Al reflexionar sobre el primer episodio, cuando Marta estaba ocupada y trabajando para servir al Señor Jesús, podemos ver representados aquellos que sirven al Señor en la vida activa, mientras que en María son representados los que lo sirven en la vida contemplativa. Pero no debe haber dialéctica, ambas son necesarias para servir al Señor, para la salvación de las almas. Para una persona consagrada al servicio de Dios en la vida activa, tanto sacerdotes como monjas, no puede faltar la vida de oración, que debe ser el motor de cada actividad, el alma de cada apostolado, para ganar más y más almas para Dios. Pero también debe ser así para cada buen cristiano laico, ser sal de la tierra y luz del mundo, para ser un buen testigo de Cristo en los lugares donde está llamado a santificarse, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Por eso, por intercesión de Santa Marta, pedimos a Dios la gracia de servir siempre a nuestro Señor Jesucristo en el apostolado, animados por una intensa vida interior, en íntima unión con Él. Que así sea.